¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Epinfan y aquí estoy de nuevo con todos vosotros Muchas gracias a todos mis suscriptores A todos los que dan like A todos los que comentan Y a todos los que me dan apoyo y ánimo Para que yo siga haciendo vídeos de videojuegos Y partidas entretenidas Y sobre todo con un poquito de humor Bueno pues Ahí me tenéis Fijaros, coche de hoy Bueno pues Parece un buggy, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo Bueno pues Rebel Racing Un juego espectacular Para todos Y en todo momento Fijaros que bonito Buggy Fijaros que bonito, que bonito, que bonito Esto se merece un like Bueno, fijaros Con la arena Que bonito Que chulo Esto se merece un like ¡Wow! Fíjate que curva tan cerrada Paso a segunda posición Paso a la primera posición La adelanto En esta playa Aquí ¡Uf! Fijaros que salto ¡Wow! Impresionante ¡He ganado! ¡He ganado chicos! Con este buggy Que chulo estaba el circuito En plan playa Bueno, ya que estamos en verano Pues que mejor Que una competición En plena playa Bueno chicos Pues Si os gustó un like No te olvides Suscribirte al canal Activa la campanita Para no perder Ni un solo vídeo Y compártelo Con tu familia Amigos Nos vemos en la siguiente partida Y cuidaros Muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!